¿Qué tal amigos? Distinguidos ciudadanos latacungueños, el saludo para toda la gente a nivel del mundo que nos miran. Nos encontramos en el sector sur de la ciudad, a unos 200 metros más abajo del colegio Ramón Barba Naranjo. En días anteriores habíamos observado justamente un reportaje, una invitación, entre comillas, de uno de los señores concejales que también funge de periodista, reportero, relacionador público del señor alcalde. Y que está bien, ¿no? Que por lo menos a través de él nos enteramos algunas barbaridades, queridos amigos, que están realizando. Acá les han enviado justamente a este parque de juegos mecánicos, ya están instalándose aquí, ya se están instalando acá los juegos mecánicos en este sector en donde también el señor concejal hacía referencia de que aquí se va a realizar la Feria Tradicional de los Finados. Queridos amigos y amigas, y lamentablemente, con mucha pena tenemos que decirles que ninguna de las administraciones anteriores han pensado y han logrado construir un verdadero recinto ferial que le dé dignidad tanto a la ciudad de La Tacunga, a los ciudadanos, como también a los señores comerciantes que tradicionalmente realizan la Feria de los Finados. Año con año hemos tenido este problema. ¿En dónde será? ¿En dónde realizarán? Al apuro, como siempre, ¿no es cierto? Entonces, aquí están estos juegos mecánicos y al lado de esto, justamente han preparado, estamos recorriendo para comentarles e informarles, queridos amigos. Acá dicen que han preparado un espacio para la Feria de los Finados y vamos a hacerles ver en qué condiciones está. Sí, así van, así les gusta. A la administración mediocre actual, ¿no? Que cuenta con asesores mediocres, igual a la administración, pues como tiene que ser. Y como no tenemos concejales, ¿no? Que nos defienda la ciudadanía. Los concejales también han caído en una mediocridad que no dicen, por lo menos, vea, señor alcalde, ¿cómo vamos a hacer en ese sitio? La ciudad ya no es un pueblo. La ciudad se merece respeto, se merece un sitio digno. Pero no, lastimosamente los ciudadanos no tenemos quien nos defienda al interior del Consejo Municipal. Ahí se hace lo que quieren. ¿Y por qué les hago el reportaje? Para invitarles a que vayan comprando ya botas de caucho, las famosas botas Siete Vidas. Esas tienen que comprar. Ahí les enfoco el motivo, el por qué. Porque si es que llueve, o si es que hace sol, esto va a ser una tremenda polvareda. O estará así, ¿vean? Y ustedes saben que viene la gente, vienen nuestras familias, viene la gente de diferentes sectores del país, y así va a encontrar, ¿vean? Así va a encontrar. Por eso no estarán viniendo con buenos zapatos. Compresen, les aconsejo unas botitas Siete Vidas, unas botas de caucho, porque así nos tratan a los latacungueños. Miren. Así, así va a estar. Y lastimosamente, claro, concejales, alcaldes, que ganan sus tremendos sueldos, ¿ustedes creen que van a venir acá? No, pues. Ellos se irán para Ambato, donde sí hacen dignamente los eventos, serán para Ambato, serán para Quito, Río Bamba, cualquier otro lado. Ellos no van a estar acá donde ellos preparan, sino, pues, ellos se irán para otro lado. Vean, estas son las condiciones que se encuentran. Miren. Esto será un lodazal, si es que llueve, y si es que hace sol, será una tremenda polvareda, queridos amigos. Pues, lastimosamente, en estas condiciones, vamos a tener nuevamente la feria tradicional de los finados. Pudiendo, queridos amigos, tranquilamente haber hecho, irán anotando, los asesores mediocres, irán anotando, les voy a enfocar, algunos espacios que podrían haber ocupado, que habrían sido mucho más dignos, dignos para la ciudadanía, dignos para los señores comerciantes, que aquí tendrán que soportar, soles, aguaceros, polvareda, elodazal, en fin, todos los problemas. Y baterías sanitarias, vean, me parece que va a haber solo una. Aquí está solamente una, queridos amigos. Ah, no, al fondo, o sea, no sé si es que es baterías sanitarias también. Y no sé si es que se vaya a abastecer. Y si no, pues, tendrán que correr ahí detrás de los árboles. No. Traerán nada más papel higiénico, así, para que corran ahí detrás de los montículos, de los árboles. Porque así nos tratan. Así nos ven. Pudiendo tranquilamente haber hecho, tomarán nota, vean, en el aeropuerto, que tranquilamente yo creo que sí nos hubieran prestado para hacer al interior del aeropuerto de La Tacunga, donde estoy plenamente seguro que muchos jóvenes ni siquiera conocerán los interiores del aeropuerto. Esto hubiera sido un espacio y una fecha propicia para que conozcan nuestro aeropuerto, lo valoren y sepan lo que tenemos y que lastimosamente los gobiernos de turno tampoco han apoyado para que funcione nuestro aeropuerto. Pero, por lo menos para la Feria de los Finados hubiera quedado muy ideal el aeropuerto de La Tacunga, asfaltado, cubierto, en donde de repente, si llueve, aquí la gente, ¿a dónde correrá si llueve? Queridos amigos, me pregunto, ¿a dónde correrán? No sé, pues no. Ese punto uno. Dos, el centro agrícola cantonal de La Tacunga, que hubiera sido otro espacio, no he sabido que vaya a haber nada en el recinto ferial, y ese sí tiene cubierta, tiene espacios apropicios para una feria. Tres, tranquilamente se pudo haber hecho en el complejo deportivo de La Laguna, todo ese espacio, con la tribuna cívica, imagínense, es asfaltado, hay dónde parquearse, tranquilamente hay parqueaderos y toda la situación. Aquí no sé a dónde vayan a ser parqueadero, queridos amigos. Pero, aquí prevalece la mediocridad, el criterio de barrio, de pueblo. Señoras y señores, qué pena. En estas circunstancias se va a desarrollar la Feria de los Finados. Y el siguiente punto, tal vez Tilipulo, vean, Tilipulo, que es una hacienda igual, adecentando, bien bonito, ubicando, haciendo con tiempo, porque todo hacen al apuro. Ya me enteré, vean, y aprovecho la oportunidad para informarles de que no va a haber el acto garante de elección de Reina de La Tacunga, porque el tiempo no les alcanza. No es que todo hacen al apuro. Ya me enteré lo de los personajes también, que todo eligieron al apuro, al apuro. En fin, no va a haber el acto de elección de Reina de La Tacunga, porque les cogió el tiempo. Al apuro, al apuro, designaron los personajes. Al apuro, al apuro, están haciendo la Feria de los Finados. Todo es al apuro. Y por eso siempre hemos exigido que exista una comisión especial, una comisión de fiestas, para que recoja todo este tipo de fechas y trabajen responsablemente, con criterio, y hagan las cosas bien. Pero no, aquí prevalece la mediocridad, el apuro. Ah, ya, ¿cómo se hace? La gente se olvida, no dice nada. El Consejo Municipal tampoco dice nada, no reclaman. En fin, ¿por qué será? No sé. No me pregunten. Entonces, así están. Lastimosamente, queridos amigos, en estas condiciones, se realizará la Feria de los Finados, en medio del odasal, del polvo, la tierra. Así nomás las cosas, queridos amigos, que nos pueden observar, y que ya saben dónde va a estar votada la Feria de los Finados. Y otro punto, antes de que me olvide, en toda la esplanada del Estadio Municipal Acocha, por último, por último, aunque sea ya nuevamente hubieran regresado al Estadio Municipal Acocha, en toda la esplanada. Pero no. ¿Quiénes serán los mediocres asesores? ¿Quiénes toman estas decisiones mediocres, queridos amigos? Y aquí, en medio del tierrero, en medio de las hierbas, inclusive de la basura, en medio del lodo, así será la Feria de los Finados, en nuestra querida Latacunga, queridos amigos. Así que, eso es todo en cuanto a este informe, me dejan sus comentarios, a lo mejor yo estoy equivocado, así van, en charcos de agua, el odasal, ya quisiera irme por abajo para enfocarles en cómo está el asunto. Si es que van a venir, la única sugerencia que les dejo es, vendrán con botas siete vidas, en otros lados, queridos amigos, cuidado se caigan aquí en los huecos, vean esto, cómo tendrán que ingresar la gente. Queridos amigos, todo es un desbarajuste, mientras en otras ciudades tienen recintos feriales, con espectáculos, con música, con grupos de danza, con artistas nacionales, internacionales, así se celebra este tipo de fechas importantes. Todavía están a tiempo, vean, todavía están a tiempo, yo les sugiero, comedidamente, vean autoridades municipales, trátennos como, dignamente, como nos merecemos los latacungueños. Tienen el aeropuerto, tienen el recinto ferial, tienen la avenida cívica, tienen tilipulo, tienen las inmediaciones, todo el sector del barrio La Cocha, o el estadio La Cocha, toda la explanada del estadio municipal La Cocha, y así otros sectores dignos de la ciudadanía, no actúen de manera irresponsable, de manera mediocre. En todo caso, ahí les dejo las sugerencias, de manera pública, queridos amigos de Amigas.